Un fuerte abrazo Una que es mi luz, la Virgen del Carmen Pasajera frecuente que me llena de virtud Llevo en mi espalda, cargado de sueños, de esperanzas, mi camión Enciendo la radio y suena una buena canción Alegre cantando, siguiendo la ruta hasta que me saluda El sol Nunca, nunca se sabe si será el último viaje Algunos nunca recuperan su equipaje Nuestro destino siempre está en manos de Dios Siempre que miro al cielo y una estrella está brillando Recuerdo a quienes desde arriba están velando Por los que estamos al volante al día de hoy Al día de hoy Estando lejos, un café caliente No recuerda la misión de volver a casa sin afán y descontrol Hay seres queridos y allí nos esperan con calor y mucho amor Nunca, nunca, nunca se sabe si será el último viaje Algunos nunca, nunca se sabe si será el último viaje Algunos nunca recuperan su equipaje Nuestro destino siempre está en manos de Dios Siempre que miro al cielo y una estrella está brillando Recuerdo a quienes desde arriba Recuerdo a quienes desde arriba están velando Por los que estamos al volante al día de hoy Nunca, nunca, nunca se sabe si será el último viaje Nunca, nunca se sabe si será el último viaje Algunos nunca recuperan su equipaje Nuestro destino siempre está en manos de Dios Siempre que miro al cielo y una estrella está brillando Recuerdo a quienes desde arriba están velando Por los que estamos al volante al día de hoy Rutas de amor Nunca, 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 Gracias.